¿Qué es esto? ¿Qué buenísimo? Gabriel, es un buen hombre. ¿Y un hijo de otra? ¿La palabra de Dios, cuando está dando un beso a los caritos al cine? ¡Ah, pues! ¡Otra vez, que hay un beso! No, 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 no. ¡Es la que te obliguesa, prestó su cabello! ¿Qué es? ¿Qué es tu vez? ¿Qué es el Lego? ¿Qué es? ¡No te arroba la boca! Ya lo voy a hacer. ¿Tú? 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 ¿Tú?